Para conmemorar a las y los abuelitos en su día, el gobernador electo Alejandro Armenta reiteró su compromiso con ellos anunciando el impulso a las unidades de rehabilitación para adultos mayores a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y contando con el apoyo a la Federación. La creación de un hospital geriátrico que se proyecta como el primero en su tipo a nivel nacional, Armenta destacó la importancia de estas acciones, que para el año 2025 proyectan que más de un millón de personas en Puebla tendrán 60 años o más, lo que representa una sexta parte de la población. Nosotros vamos a atender áreas específicas, por ejemplo, para los adultos mayores, las unidades básicas de rehabilitación podrían ser un modelo de atención que trabajarían en coordinación con la Casa del Agüe. La unidad básica de rehabilitación puede permitir a los adultos mayores recuperar las capacidades motrices, auditivas y todas las capacidades físicas que son muy importantes en el proceso de deterioro que la ciencia de la tanatología nos expresa. Entonces, nosotros tenemos pensado, como parte de nuestra estrategia, fortalecer una red de unidades básicas de rehabilitación, donde también atenderíamos la alimentación. La alimentación de los adultos mayores también es muy importante por las características propias del sistema digestivo afectado por nuestros queridos abuelitos.